El rojo pone a huevo, el rojo pone a huevo, pone a huevo El rojo pone a huevo, el rojo pone a huevo El rojo pone a talapirá, el rojo pone a talapirá Se lo dedicamos a toda la de puta madre que lo repartió El rojo pone a talapirá, el rojo pone a talapirá Se lo dedicamos a toda la de puta madre que lo repartió